Reaccionando al Real Madrid, Manchester City, con invitados, ¿cómo estás, bro? Feliz de estar aquí hoy, mi camiseta. Es que es mística, ¿eh, bro? Chat, estaba entrenando para la velada, se nota, creo. Y por eso tengo un ojo morado, tengo la frente morada, no sabía que la frente se podía poner morada. Estoy acabado, básicamente. Estoy washed, estoy finished. Lo que no es tan finished son nuestros invitados. ¿Cómo estás, Armando Rivas, slash City Angels? Estamos activos, gracias por la invitación. Primero que todo, World Champions, ¿ok? Treble winners, 14 Champions ustedes han ganado, nunca han ganado el triplete, mala mía. Ok, ok. O sea, ustedes tienen un Mundial, porque tú dijiste World Cup, o sea, ustedes tienen un Mundial. World Champions, claro. Ustedes son campeones del mundo. Claro, somos campeones del mundo. También tenemos, juega el Madrid hoy, juega el City hoy, pero tenemos un fan del Barça. Ey, yo soy del City, desde chiquitito. ¿Tú siempre has sido del City, bro? Oye, desde que nací, 2001. ¿Dónde tú compraste esa camiseta, ¿no? Loco. Ah, loco. Loco, ¿se puede explicar por qué un fan del Barça está en estas reacciones? ¿Se puede explicar? O sea, la fanaticada de los Juegos Litos necesitaba una cabeza neutral el día de hoy. Neutral. Neutral, perdón. Ah, tú eres neutral. O sea, tú no vas ni con el Madrid ni con el City. No, loco. O sea, cuando metas a Gold Haaland, tú no te vas a volver loco. No, hombre, tranquilo. Así, ah, mira, metió a Gold Haaland. ¿Entendés? ¡Y el ojo! ¡Vamos! 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 ¿Qué te dije, Bernardo? ¿Qué te dije, Bernardo? ¿Qué tú haces? Señores, muchas gracias por participar en el directo. Vamos a acompañar. Ya perdimos Xamení y nos metieron gol. Es que no pudimos empezar peor, manito. ¿Otra más? La tres manos cantadas. Mira, Nidale. Dale. Dale, Fede. Federico. Dale, Fede. Ay. Ay, 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 ay. ¡Qué grande, Bardiol! ¡Vamos, Bardiol! Qué maldito partido, loco. Tú imagínate ahí adentro jugando, loco. Eso tiene que ser lo peor, loco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué grande, Grealish? ¡Por favor! No, 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 mira. Usted no puede fallar, eh. No, no, mira, si llega a meter gol, Grealish. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! ¡Eh! 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 ¡Como nada! ¡Balón, claro! ¡Coño! ¡Balón! ¡Amarilla, brother! ¡Carajo, carajo! Maldito árbitro del diablo, carajo. Metía a Grealish gol y ahí se la que la pagamos. No, 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 no. Ahí la pagamos. Esa fue buena, loco. El Madrid se durmió ahí. Gol de Camavinga. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Camavinga, coño! ¡Vamos, gol! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, golazo! ¡Muy buena, Camavinga! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camavinga, carajo! ¡Hoy se hace hombre, Camavinga! ¡Falté empatado! ¡Hoy se hace hombre, Camavinga, coño! ¡Vamos, golazo! ¡Ay, qué buena, por Dios! ¡Piri! ¡Ahí no sé, Rodri! ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curazo de Rodri, coño! ¡Estás loco! ¡Sí! ¿Es Rodrigo el eterno padre del Manchester City? Es Rodrigo el eterno padre del Manchester City. ¿De celebración? Este partido queda 5-1. ¡Vamos! ¿Rodrigo? ¡No! ¡Yo no había dentro, loco! ¡Yo pensaba que era gol! ¡Yo pensaba que era gol! Yo la había dentro, loco, de verdad. Yo pensaba que era gol, loco. ¡Han tenido dos! Yo te voy a decir la verdad. A Militao hay que hacerle la de Modric. Hay que hacerle una inyección, una vaina. Sí, porque si no... Hay que darle la mágica de Modric. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vinny! ¡Vámonos, Vinny! ¡Vámonos, Vinny! ¡Chilin, chilin! ¡Dale, Vinny! ¡Bien! ¡Bien, chiquito! ¡Está tapando, está tapando el tipo! La están tirando al pecho, ¿eh? ¡No, por favorita, loco! ¡Pesaba para baño! No, pesado, loco, entraron... Bueno, las primeras no podían hacer nada. City está muy vulnerable en defensa. Necesita llegar más, acabar la jugada. De verdad, yo entiendo que estamos construyendo muy bien. El Madrid no está dejando construir la jugada, pero no terminará. Es que la amenaza que tiene el Madrid lo tienen muy pocos equipos. Tenía a Vinícius, Rodrigo, Bellingham arriba. Es difícil. 2-1, Real Madrid-Macheter City. Bro, el partido más detenido que yo he visto de la cuarta temporada. Sí, en Champions, sí. Por lo menos el partido más interesante que yo he visto de Real Madrid lo que va a la temporada. Es que estamos viendo a los mejores equipos del mundo going cara a cara en el partido que puede ser la final de la Champions League. Sin duda. Rodríguez tiene en el bolsillo a Fritz Haaland. Loco, es verdad. No, Rodríguez le está padrillando a Haaland. Increíble. Ay, mi madre. 100 segundos, palo. Cierrelo, cierrelo, cierrelo. Ah, está bien, está bien. Estamos terminando la jugada, eso es. ¿Cómo que te lo dices, Grilich? El impostor. El impostor, Dios mío. Super Jack. A mí me dio un déjà vu, loco, mira. A Kovacic en posición que si ahí está De Bruyne, EGGs. Loco, es que el City es élite, bro. Es que no estamos jugando contra el Cádiz, loco. Es que el City es élite, bro. ¿Tú viste cómo defendieron? No, me jodas, loco. ¿Y qué hace? ¿Y dónde está Voltega? Loco, piensa. Loco, hay que te dar cuenta el nivel que tiene esa gente. Piensa, loco. No cuarto de final, que está el mejor equipo del mundo. El estadio lleno. Tú haces dos amagas. Es que, piensa esa vaina, bro. Es que imposible tú haces dos amagas, loco. Pero es que tú te encuentras. Mira, mira, de nuevo, solo, loco. Sí, 1v1. Saca en a Kovacic. Camavinga está top. Camavinga está top. Nada, nada, nada. Qué buen pase, Valverde. Mira, Vinny. Es el pase. ¡Ay, Vinny! ¡Ay! Yo pensaba que le iba a amagar, loco. ¿Tú te imaginas que lo hubiera cortado? Era buena de pegar de primera, porque es que le quedó muy centrado. O sea, Chomeny es muy defensivo, pero Camavinga te da otra cosa que Chomen no te puede dar. Lo que pasa es que Camavinga, para este juego de transiciones, es la cabra, loco. Claro. Vamos, vamos, Bernardo, entralo tú, entralo tú. Ahí yo vi que cambiaron ahora, Foden y Bernardo, la posición. ¡Golazo! Ay, Dios mío, qué centrado. Pero qué raro se vio ese tiro. Yo lo vi como el de Keane ahí. Él lo tiene ese tiro. Cuando él le pega así, ahí va. Sí, como que de lejos, así, como con la pierna así. Entrando así. Tú ves, este es el partido que muchos mamás de disteperaban. Este partido que estamos viendo en la segunda parte. Bien, tocate. ¡Golazo! ¡Es mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, golasia, loco! ¡Qué crack es pobre! ¡El hueso! ¡Qué golazo! ¡Vamos ya! ¡Qué crack es pobre! ¡Lo estamos diciendo! ¡Qué maldito golazo de fin! ¡Qué maldito gole, loco! Falta el gol de Erling. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Bernardo! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 Se puede todavía. ¿Y ahora? Come on, Cite. Come on, Cite. Bueno, 3 a 3 en la ida. Manchester City y Real Madrid. Opinión del invitado del Sidney. Bien, válido. Pensaba que íbamos a ganar, pero resultado positivo a pesar de las bajas. Ustedes están perdidísimos, loco. Ustedes están perdidos. Buenas sensaciones. Vince. Yo voy a decir, partió complicado que el Madrid consiguió dar la vuelta al final. Yo veía imposible que el Real Madrid empatara otra vez. Vinicilmente ese centro y Valverde hace el golazo. O sea que yo siento que el Madrid se tiene que ir feliz hoy de este partido. ¿El Madrid? Sí, porque es que cuando ya estaban los 3 por unos 10 minutos, que el Real Madrid todavía no llegaba al área del sitio o tenía el balón, se olía más el cuarto del City que el tercero del Madrid. Vimos un partidazo. Sí. Vimos goles increíbles, goles disparatosos del Madrid, obviamente. Evidentemente se va mucho más feliz el City con este resultado que el Real Madrid. El Real Madrid metiéndole 3 goles al City, aún así no lo pudo ganar. Y ahí es complicado. Ahí es complicado. Si tú le metes 3 al City, aún así tú no puedes defender el 3. Es complicado. Y yo te digo la verdad. O sea, yo veo el partido y veo cómo lo defendió el Madrid al City. Loco, y es que, o sea, los goles que le metió el City al Madrid son imposibles, bro. Sí. O sea, piénsalo. O sea, los 3 goles que le metió... El primero era evitable. El primero era evitable. Sí, pero el primero, loco, Bernardo Silva, se sacó algo que, ¿sabrá Dios cuántas veces hemos visto esto en la historia de la Champions League? Sí, claro. Loco, en el minuto 1 él decidió hacer eso. Eso no lo hace cualquiera, loco. Eso lo hace un loco. Y Bernardo Silva, te digo, o sea, piensa en los goles del City. Madrid, ¿qué más pudo hacer en defensa? Si el Madrid hubiera ganado hoy, hubieran dicho que el factor fue el lo del canso. Si el City gana, loco, dice... O sea, eso siempre es... Yo te digo, yo prefiero llegar descansado que con dos partidos de canso. Nada. Estos tipos juegan la temporada entera a 60 partidos, loco. Estos tipos no pueden estar fríos. No, es que, loco, miren, en este partido cumplió con todo. Gol, muchos goles, golazos. Muchas gracias, City Angels. Si quieren seguir al fanático del Manchester City, City Angels se ve. Ya saben, desde el follow, Caleb. Mi Instagram es Caleb Music DR. DJ, ¿eh? Sí, DJ, es fan del balsa, así que cuando gane el balsa... Nos vemos mañana. Es la sub-vistoria. Nos despedimos. Nada, mañana vamos a estar reaccionando al Barça Paris Saint-Germain. Se despide los futbolitos. Los queremos, gracias a todos los que tuvieron hoy. Nos vemos mañana.